Bueno, ahí estaba la chiqui y vamos a recibir ahora mismo a Facundo Ventura que vino a paneliar un rato con nosotros. ¿Qué hace Facu? ¿Cómo andas todo el tiempo? ¿Cómo va? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo, por suerte. ¿Viste Gran Hermano? Vi Gran Hermano. Esta temporada. Bueno, ayer estuvo Juli Poggio en LAM y las redes explotaron porque se la tuvieron poco tiempo. ¿Qué pasó? ¿No midió? No mide. Ah, no pensé que me había dicho algo. No mide. Vamos a ver un fragmento de lo que ha pasado ayer con Juli Poggio en LAM. Fue lo que más me dolió porque yo digo que yo decidí exponerme a toda esta locura, pero él no. Él no. Y siento que pagó las peores consecuencias y eso me hace sentir mucho. Él te bancó mucho, pero no la pasó bien. Pone la cara y hace las historias. Si quiere salir a defenderse, tomó más visibilidad y lo empezaron a señalar más. Tal vez si él no hubiese salido a responder, no pasaba todo esto de los chatruchos. ¿Crees? No sé. No sé muy bien cómo fue eso de Luca. Para no me contó, es como que ayer nos vimos y me dijo, amor, creí que cuando nos fuéramos a ver íbamos a hablar un millón de cosas, pero la verdad que no podían hablar nada. Claro. Tu novio vino al programa y habló maravillas y dijo que confiaba plenamente porque se le hizo todo tipo de preguntas y dijo, confió plenamente en la conducta de Julieta. O sea, es un hombre que te ama, un chico que te ama. Yo también lo amo y quiero aprovechar para decirle a las chicas que me siguen en Instagram, de verdad que les agradezco un montón, porque sé que algunas lo hacen desde el amor, desde que me quieren cuidar, pero es todo mentira, chicas. Le están mandando todas las capturas, las fotos. Es todo mentira, todo, 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 todo. Me gusta que lo banque. Esas capturas, o sea, ¿qué se piensan? ¿Que yo no sé cómo va a ver a mi novio? Está buenísimo, está buenísima que vos estás segura. Bueno, ahí está Juli, que habló, viste, del tema también de los chat, ¿no? Se lamentaba mucho porque dice, yo cuando entré a la casa, entré para exponerme yo y la verdad que afuera sufrió muchísimo su novio, que la verdad que fue el que más... Perdón, ¿sufrió? ¿El novio, vos creés que no sufrió? Yo creo que es el que mejor la está haciendo. ¿Por qué? Y se fue a vacaciones. Se fue a vacaciones, no tuvo que bancarse el encierro, salía a bailar. Se hizo famoso gracias a la novia. ¿Pero quería ser famoso el pibe? Sí, yo qué sé, ellos hacían TikToks y cosas de redes. Mis hijas me decían, yo a Julieta la conocía desde antes de las redes. Ah, la tenía vista con el novio. La tenían de vista, por ahí no le conocían de nombre. Claro. Pero sí desde las redes, con lo cual a ellos les vino bárbaro, a los dos. Esto lo publicó Stefi, ¿qué es Eugé esto que me estás poniendo en la pantalla? Se cayeron las caretas. Ah, estos son los chats falsos, supuestamente, que le mandaban a Julieta, del novio de ella, los chats que tenía el novio con chicas. ¿Qué le pone? Bebé, un corazón, me volvés loco. Creo que ya fui clara con vos. Ay, qué justo que ella no quería cuando estaban chateando, porque esto es re trucho. Decime cuándo, claro, y si no querías, ¿para qué lo publicás? Dejalo y ya está, el dejalo pasar, si te escribió. Creo que fui clara con vos. Decime cuándo vuelvas a Luján, te busco, quiero que hablemos. Vos tenés novia encima. Es una diosa, Juli. Ay, qué heroína. Esto es todo trucho, chicos. Yo no le creo a estos chats. Es como la, ¿te acordás que justo cuando vos veniste me íbamos hablando de lo mismo? Como la de... De Rogalera. La de Leche. Ah, la de Leche. Micalese, 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 Micalese. Pero Rogalera, que era la que había hablado con Mauricari, también salió a decir que había chats con el novio de Juli. Claro, ella se la pasa inventando chats, esa chica. Y parece que se quiere hacer famosa. O no, va, qué sé yo. Esto es un tuit, obviamente, que publica Lucas, el novio de Juli. Esto es un tuit que publica vos otro chat. Ah, son más chats. Bebé, me encantan las fotitos que subiste. No dejo de mirarte. ¿Estás? Cómo me clavás el visto mal ahí, eh. Nene, estás prácticamente casado vos. Y eso no me dijiste esa noche. Apa. Igual te voy a decir algo que va a ser muy polémico lo que voy a decir. Sí. Yo estaría más preocupada por el novio y la madre. ¿Qué querés que te diga? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Por qué? Pa' él me mira con esa cara. Esperá, decime eso, Pochi. ¿Ustedes no vieron, chicos, cuando entró a la casa? Sí. Que estaban ellos dos así y la madre se sienta del lado de él y lo agarra de la mano. Y en un momento como que se levanta y se va como ofendida. Y Lucas le dice, ¿cómo se llama? ¿Pato? Pato. Pato, no te vayas, Pato. No es nuestra primera cita. Como si la madre estuviera ofendida de que el novio de su hija como que le haya sacado la mano. Fue una situación rarísima. ¿Nadie la vio? Sí, yo la vi en TikTok porque estaba dando vueltas en TikTok. Yo estaría más preocupada por mi vieja que por las chicas de los chas de A. Ya esas teorías que tienen en TikTok. No, pero vos lo viste. Sí, lo vi, pero ya, no, no, no. Es muy perverso eso. Bueno, chicos, como si este no fuera un mundo perverso. Yo creo que el que más se está aprovechando es él. Vos decís que él la hizo bien. Sí. No creo que sean ciertos los chats. Porque, a ver, estás con una persona que es de las más populares de la Casa de Gran Hermano. Tiene medio millón de seguidores. No creo que se ponga tanto. Sería muy tonto de su parte. Pero para mí, que la hace, la hace. La hace. Vamos a recibir a Cristian U porque lo tenemos vía Zoom. Hola, Cristian, ¿cómo va? Hola, papi. ¿Cómo andas, amigo? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Escuchás? ¿Todo bien? Yo escucho. ¿Ustedes me escuchan? Sí, sí, sí. Te escuchamos bien. Te escuchamos bien. ¿Cómo andas, amigo? Sí, todo bien. Escuchame. ¿Cómo estás viendo a los finalistas de Gran Hermano fuera de la casa? Porque viste que, claro, pasa algo. Me parece que ya no hay tanto interés como cuando salieron los que estaban mientras el juego seguía. O sea, ¿no? Ayer a Juli, me parece que no midió mucho en LAM y la volaron. Tuvo, creo que, 15 minutos la volaron. Lo que pasa es que vos atrás de Gran Hermano tenés una producción espectacular y tenés todo un sistema como el de Telefe que te va creando un personaje. El tema es sostenerlo después de esto. Y la realidad es que, digo, LAM, que es un programa picante y bravo, cuanto más miedo es cuando hay lo que muchos queremos ver, que es un poco de quilombo, un poco de conflicto, un poco de ida y vuelta. O sea, pero cuando se arman estas historias de la chica bonita, de la protectora de su novio o de su novia, y vos decís, ah, y, y, viste, y, y, te quedás en el i. Y yo cambio. ¿Qué querés que te diga? Porque está pasando eso, me parece, como que los están metiendo a los tres y los están sacando. Fíjense, ustedes analicen esto que les digo, los están empezando a correr rápido, igual acá, por ejemplo, los queremos tener, nos reinteresa, pero en la televisión abierta, acá no nos corre, acá no nos corre el minuto a minuto, pero en la televisión abierta, que te corre el minuto a minuto, medio como que los están empezando como a sacar rápido. Marcos, tampoco es que genera, viste, mucha, algo. Es que a la final llegaron los más buenitos. Claro, no es que generan cosas, viste, que es lo que necesita la tele, que generes alguna controversia, alguna pelea. Sí, Alfa, porque Alfa esta semana estuvo en la Nación Más, y ayer Marina Galabrón a radio con la Nata contaba, que el pico de todos los programas, los canales de noticias, de todos los canales de noticias, el pico más alto lo tuvo la entrevista que le hizo Johnny Viale a Alfa en la Nación Más. Y parece que estuvo muy buena, ¿eh? O sea, bueno, o sea, Alfa sigue generando. ¿Pero por qué? Porque arma el quilombo. Porque, bueno, justamente lo que decía recién. Sí, porque es más picante. Porque es picante. Chicos. Por eso me saca un poco de eje cuando dicen, no, porque gran hermano, lo ganó la bondad, lo ganó el chico bueno. Sí, está bien, perfecto. Para mí, más allá de que Marco es un pibe divino, para mí lo ganó el capricho de la gente también, de querer buscar un estereotipo de jugador buenito, con valores y un montón de cosas que hoy faltan en la sociedad, sí, es verdad. Pero me parece que cuando nos metemos a ver un programa de televisión, está bien, que son programas, digo, así entre comillas porque pertenezco a eso, son programas quilomberos. Tenemos que buscar el quilombo, no busquemos la bondad, no busquemos los chicos tirados en el sillón, porque nos aburrimos. Cristian, cuando vos saliste de la casa de gran hermano, ¿cómo fue? Lo que pasa es que yo siempre fui controversial, entonces, no me acuerdo, yo me acuerdo que en todos los programas iba todos los días, me llamaban todo el tiempo y estaba, pero siempre generaba algo. Siempre generaba un quilombo, una discusión, una pelea. Mirá, justo lo tenés a Facu ahí, que un fenómeno, Facu, hemos hecho, pero mil notas. Siempre daba alimentar a algo, ¿me entendés? Porque vos me preguntás, bueno, ¿qué pensás, no sé, de Marcos? Y yo en ese momento te tiraba todas las bombas de Marcos, no te decía, ah, es divino, me cae re bien. Y, o sea, ah, bueno, gracias por todo, nos vemos después. Para vos, ¿cuál hubiese sido un muy buen ganador, como para seguir generando contenido en el post-programa? Ah, qué buena pregunta. Cristiano. Cristian. Claro, porque de verdad, digo, Alfa es el único que, mirá, Alfa es el único que más o menos entendió todo, porque después tenés otros participantes que quedaron con bronca, quedaron resentidos, que en vez de, yo por lo menos a un par les hablé de buena onda, decir, loco, mirá que es mucho más después de todo esto, además, andá por eso. No, porque a mí en el debate me dieron tres minutos, y ahora me dieron uno y medio, y me decían, qué tipo boludo, qué tipo boludo, hermano. Cristian, ¿cómo estás? Primero saludarte y agradecerte, porque, como me dice él, me ha dado varios titulares, justamente porque salió de la casa y empezó a repartir por todos lados. Quería preguntarte, ¿cuánto influyeron las redes sociales en este Gran Hermano? Porque cuando ganaste vos, quizás, no había tanto Instagram, Twitter, yo pienso que los ganadores de Gran Hermano de esta edición fueron mucho, porque la gente fogonió mucho desde las redes sociales. Totalmente, Paco, totalmente lo que estás diciendo. La edición nuestra y las anteriores fueron mucho más genuinas. Vos fijate que, mirá, en este país de controversia, ¿está bien? Si vos hacés plata laburando, para muchos, para la mayoría, es mentira, sos narco. Para muchos, no sé, si tenés plata, no sos muy agraciado de pacha, y tenés una linda novia, la novia está por plata, no está porque te quiere. En este país es así, esta sociedad es así. Entonces, ¿qué pasa? Acá lo que sucedió en el Nuestro, se hablaba de, en todos los Gran Hermano siempre se habla de fraude, la gente habla de fraude, pero en el Nuestro ellos te hacían un quilombo a la puerta del canal. Y te aparecieron el uberico. Las tuyas eran bravísimas, las tuyas. Te hacían un quilombo gárbaro. Eran terribles, pero bueno, sentías a flor de piel. Acá, o sea, queda nominado Marcos, te les fue fraude. Queda nominado Nacho, GH fraude. Y la, o sea, digo, debe ser terrible para el canal y para la producción. Lo único que lees en las redes es fraude. Y decís, pero el gente no tiene un poco de criterio. Sí, nada, pero eso es un absurdo, me parece. Cristian, recién decías que el único que entiende todo es Alfa, y mencionábamos justamente la entrevista que le había dado a Johnny Vidal en La Nación Más y que fue pico de rating. Mirá, decía esto, Alfa. No, sos el enemigo de Alberto Fernández. No, 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 de eso no. Yo soy el enemigo de un sistema. ¿Cómo sería? Yo soy el enemigo de un sistema. Desde que yo nací, desde que tengo uso de razón, que escucho, estamos en crisis, vamos a salir a crisis, tenemos un plan para salir. Y siempre digo lo mismo, si el plan hubiera funcionado, si el bombo sirviera y el piquete sirviera, seríamos Alemania. Desde que nací, que lo único que veo es piquete, protesta, el bombo, el tum, tu, tu, tu. De verdad que yo estoy en contra de todo lo que es la política. A mí me han ofrecido, salí de gran hermano y me han ofrecido puestos políticos. A todo el mundo le dije que no. ¿Te ofrecieron ya? Sí, me ofrecieron. ¿Ser candidato a algo? ¿Ya, ahora, ahora? Ser candidato, sí. ¿De dónde? Ser candidato para aconsejar, ser candidato para el partido tal, para el otro partido. No, ¿pero de qué? ¿Juntos por el cambio? ¿Qué le dimos no creen? De un montón de partidos. ¿No vas a decir cuál? De un montón de partidos. Y ese es el gran error, es el gran error. ¿No te vas a meter en política? No, no, porque yo no soy idóneo. Para estar en política hay que ser idóneo. Hay que saber. En diciembre del 83 acá se inventó la profesión. De los ineptos para todos son aptos para política. Sí, claro. Entonces, si vos sos un buen piloto de autos, podés ser candidato. Si vos sos un buen cómico y hiciste reír a un montón de gente, podés ser candidato. Si vos cantaste bien, podés ser candidato. No es así. No es así. Scioli. Claro. Di Palma. Claro. Y Miguel del Cérez. Miguel del Cérez. O sea, no te ves como un outsider. No, no. Se meten muchos outsiders en la política. Ahora está de moda. Yo soy un personaje que salió a la luz por todo lo que hablé y todo lo que dije en Gran Hermano. Eso no me hace apto para tener un puesto político, pero de ninguna manera. Bueno, ahí está Cristian. ¿Lo votarías a Alfa? Bien, pedo. O sea, vos no votarías ni a Romina ni a Alfa. Ninguno de los E. Gran Hermano vos votarías como para que se metan en política. Pero Alfa lo banco porque el tipo te dice, yo no estoy apto para esto. Claro. Romina, se te siente. A mí mi marido me dijo que tenía que sentarme acá, ser diputada, y yo le dije que sí. ¿Y qué sabés de eso? De última te lo dije con la cara. Sí, sí. Cristian, ¿vos sentís que puede haber sido una estrategia más que un sueño, Romina, que haya entrado a Gran Hermano? ¿Como estrategia para la política? Mirá, te lo voy a decir directamente, que no suene mal, lo digo así, de forma directa y graciosa, se nos caigan de risa en la cara. Sí. Pero no es la culpa de ellos, es la culpa de todos nosotros que somos burros. Somos burros sin oreja y no sabemos relinchar. Y que lo permitimos, porque yo estaba re preocupada por la casa en la que iba a vivir, es espectacular. Pero estábamos preocupados, no, preocupados ya lo sabíamos. Lo que pasa es que, bueno, creamos un fantasma para decir, ¿será mentira? Porque lo que te dije hace un rato, todos creemos que es mentira, que nadie gana por derecha, que son todos surdos, todos por izquierda, mejor dicho. Pero todos sabíamos detrás de absolutamente todo. Sí, sí, sí. ¿Está bien? Y sin embargo, o sea, damos a la duda, no, pero a lo mejor le están haciendo una nota falsa. No, chicos, es cuestión de ir a mirar el boletín oficial, es cuestión de mirar causas penales. Digo, la causa penal, te la pueden llegar a inventar, después un juez la define si es cierta o no. Sí, sí, después de una investigación. Claro, pero si te investigan, a ver, papi, no van a investigar al cartonero de acá a la vuelta. Sí, obviamente. Lo pueden investigar por narcotráfico, pero no lo van a investigar por enriquecimiento ilícito. Y en este caso, porque hubo un crecimiento económico. Y aparte, ¿cómo viven, chicos? Porque no, no, en el caso de Romina, no se guardan. ¿Viste la casa calquilada? Me encanta, me encanta, me encanta que nos pase esto. ¿Por qué? Pero me encanta. Vamos a decir, no, sos un hijo de puta, pero me encanta, porque esto, todos los políticos, todos los que nos cagaron, todos los que nos llevaron a que el país esté como esté, ¿sí? Nos hicieron lo mismo. Te roban en la cara, vos lo ves que se va el pesito o el dolarito, se va el pesito, se lo lleva, y después te dice, no, pero miráte, yo lo llevé hasta acá y después desapareció, como ha pasado en su momento con los bolsos. ¿Quién siguió hablando de los bolsos? No, aparte, el nivel de vida, siempre hay que decir esto, Cristian, el nivel de vida que llevan, que lleva hoy Festa, Romina, que dice que es porque no lo jugaba al bingo, que ganó así porque no jugaba al bingo, no se drogaba y pudo ahorrar, no lo puede hacer con un sueldo de un político, porque los políticos ganan bien, pero tampoco es que ganan tan bien como para vivir en una mega casa, en un country. ¿Cuánto cuesta eso por mes? No, y aparte de alquilar, la gente me decía alquila. ¿Cuánto? 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 Mínimo dos mil dólares por mes cuesta esa casa. ¿Esa casa? Sí. Sí. ¿Cinco mil dólares por mes? Si no, más. Cinco mil dólares por mes. Sí. Son caras las casas de los country, yo tengo un estimativo por alguien justamente que se dedica a la venta y alquiler de esa zona de country está entre los cinco y siete mil quinientos dólares mensuales. Bueno, es una barbaridad. Nosotros somos chicos pesos, ¿está bien? Estaría bueno que alguno, no sé si tiene algún teléfono ahí, haga siete mil quinientos por cuatrocientos y que ahora mismo le digan a la gente cuánto es en peso, porque decir siete mil quinientos, decías siete lujos y media. Tres millones de pesos. Tres millones de pesos, pero así es todo. Tres millones de pesos. Cristian, seamos buenos y digamos que son dos mil dólares, dos mil quinientos dólares. Es una barbaridad de plata igual. Imagínate cinco mil y ni hablar de siete mil. Pero, o sea, ¿cómo hacen? Eso es lo que digo que tienen que explicar. Porque Romina no lo puede explicar. Lo que pasa es que hay un tema que es muy, muy, muy claro, papi. Vos cuando estás en la política, vos no tenés solamente el sueldo de la política, tenés sueldos de todas las especies, tenés coimas de todas las especies, lo que gana realmente un intendente es un mini gobernador de cada sector del país. ¿Está bien? No nos damos una idea la que se llevan. Ahora, ¿en qué? No lo sé, pero tienen mil contratos. Vos pensás que para entrar al municipio, no sé, a poner una empresita o algo, hay coimas de todos. Y esto ya lo sabemos. Esto no es que es festa. No, esto es a nivel nacional. Y de todos los partidos. Cristian, clarísimo tu postura, me encantó charlar con vos, como siempre. Te mando un beso grande. Mil gracias. Dale. Un beso grande, un beso a Paco también. Un abrazo, Chris. Chao, un beso. Gracias.